Es evidente que el presidente se ha casado con el argumento de las fallas de origen en torno a la construcción del túnel de la 27 con Máximo Gómez. Fallas de origen en un canal de televisión, disculpe, no tenemos fallas de origen. Bueno, porque... Origen de diseño, ponle, agrégale, fallas de origen de diseño. Fallas de origen de diseño, él se ha casado con ese argumento a raíz de lo último que dijo. No obstante, esto es un desafío al sentido común, porque desde 1999, ¿cuánta lluvia no ha caído en este país? O sea, ¿cuánta lluvia no ha caído? Lluvia y fenómenos. Ciclones también. Y ciclones y tormentas, todas esas vainas. Pero con los mismos milímetros de agua que cayó en este fin de semana. No, 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 para nada, pero como quiera, como quiera, escucha, como quiera, Fernando. Estamos hablando de veintitán, veintiún años de lluvia. Veinticuatro años, veinticuatro años. Bueno, sí, estamos hablando de veintitrés años de lluvia. Y está el tema, y esto yo lo he vivido, el asunto de que los departamentos de atención al ciudadano de todos los ministerios son inoperantes. Te lo digo, salón, no ve once, que tiene que hacerlo por obligación, evidentemente, pero todos los departamentos de atención al ciudadano de todos los ministerios son inoperantes, incluyendo el departamento de atención al ciudadano del Ministerio de Obras Públicas, a donde llegaron muchas denuncias o quejas de ciudadanos transeúntes o viandantes que reportaban la anomalía visible de esa pared, pero como en los demás ministerios, quienes trabajan ahí, probablemente compañeros de partido, ¿no? O sea, no le hacen caso, no le hacen el más mínimo caso. Entonces, el ministro de Obras Públicas, que yo digo, bueno, pero es que él tiene departamentos, o sea, tiene departamentos. Ahí lo que debió operar fue, básicamente, que el departamento que recibió esa denuncia la escalase a los departamentos adecuados, pero con toda seguridad ni siquiera eso pasó. Júrenlo, porque repito, esos departamentos, ah, pero peor todavía, oigan esta, quienes atienden a la gente en esos departamentos ven al ciudadano como un parásito. Es una asunto increíble, o sea, psicológicamente, se sienten superior. Una locura. No tienes nada que hacer y te pones a grabar las infraestructuras de él. No tienes nada que hacer, ¿no? Sí, sí, eso mismo. Por ahí va la cosa. Pero mira, confirmando eso, el elevado que está en la Churchill, que cruza la Kennedy para volver otra vez a salir a la Kennedy, que viene de la Charles Sommer, es elevado, ¿saben cuál? Donde se quedó volteado el camión de cerveza el sábado, justamente ese. Tiene más de dos años que yo vi un video de una persona que se bajó de su vehículo grabando y diciendo, miren, obras públicas, miren cómo se está cayendo este elevado. Y se ve todas las fisuras y el elevado sigue igual. Eso fue hace dos años. Yo me acuerdo de haber visto ese video y está igualito, con un riesgo a que también pueda suceder algo así. Confirmando lo que tú estás diciendo, que dan caso omiso de videos, denuncias o lo que tenga que ver, es obras públicas. Maracayo. A mí lo que me sorprende es la respuesta que da el presidente Luis Abinader, que aparentemente debe ser una respuesta improvisada. En el asunto de, no, espérate, son 23 años, yo nada más llevo 3. O sea, que, vamos, en esa circunstancia donde el presidente sabe que lo primero que le van a preguntar es exactamente eso, ¿cómo es que no tiene una respuesta preparada? Con tantos asesores, asesores que, los asesores que le mandaron hacer el video o al pobre general del COE. Entonces, los asesores no tienen esa respuesta escrita para que el presidente no pase eso, yo diría que vergüenza. No, pero yo no lo voy así. Yo nada más tengo tres años, o sea, el gobierno entero. Pero no lo dijo así, no lo dijo así. Yo lo tomo como una responsabilidad de asumir que en estos tres años no se ha hecho nada por eso, por esa pared, no se hizo nada. Él lo dijo así, si bien es verdad, es lamentable lo que sucedió, pero esta falla está desde hace 24 años. Esos gobiernos previos a mí no hicieron nada y es verdad. Yo llevo tres y tampoco he hecho nada. Ya no es el cambio. No, espérate. Está bien que es el cambio, pero lo que te quiero decir es que por lo menos, desde mi punto de vista, por lo menos ha aceptado su irresponsabilidad de que en estos tres años que lleva como gobierno no ha hecho absolutamente nada con esa denuncia específicamente. Ya por lo menos, por lo menos, por lo menos, no lo ha negado y no le echó la culpa a los gobiernos pasados, que de ahí viene el origen de esto. Mira, faltan 17 años, señores, que 17 sumados a los tres años que él tiene son 20 para igualar entonces a los otros y entonces ahí sí reconocer su responsabilidad total. Bueno, yo no sé si él está evadiendo de alguna manera, diciendo que falla de origen, la responsabilidad que tiene él, como máximo representante del Estado, de indemnizar a los deudores de esas víctimas del sábado pasado, porque a nivel jurídico, tiene responsabilidad, el Estado tiene total responsabilidad de eso que pasó. De hecho, hay algunas declaraciones de juristas que tienen una prestancia importantísima en nuestro país, como Eduardo Jorge Prats, constitucionalista, que me encantó su tuit. Yo voy a leer porque es que de verdad me fascinó. Donde él dice, el Estado es responsable de daños causados a las personas por las acciones u omisiones de sus funcionarios y debe responder patrimonialmente, no importa cuál gobierno es responsable. Continuidad del Estado. O reclamaremos a Nicolás de Ovando por daños en la ciudad colonial. O sea, yo creo que de alguna manera el presidente Abinader, alimentando esa narrativa política, se está haciendo daño. Además, recordemos que dentro de las víctimas hay ciudadanos estadounidenses. Boricuas. Hay boricuas, son ciudadanos estadounidenses. La mujer que falleció, estaba embarazada. Entonces, si a Estados Unidos que quiera algo, que quiera algo de República Dominicana, que quiera joder con algo de República Dominicana, y este gobierno está caliente en muchos aspectos, que ni siquiera tenemos embajador en estos tres años y pico ya de gobierno de, estos casi tres años de gobierno del señor Joseph Biden, pueden agarrarnos por ahí. Pueden agarrarnos por ahí, pueden presionarnos por ahí. Así que el presidente debió acomodar su respuesta. Además, le hace mucho daño a Hipólito Mejía. Porque Hipólito Mejía fue presidente del año 2000-2004, tan solo un año después de inaugurarse la obra. Entonces, también lo está metiendo al medio. Metió al medio a la memoria de su padre con lo del contrato de Airodón. Cuando su padre aprobó ese contrato. Yo creo que no es que lo meta al medio, es que realmente son culpables también. Yo creo, desde mi punto de vista, desde la empresa que construyó eso, que se llama Modesto, Grupo Modesto, el que está en la Kennedy, lo construyeron ellos, y el mismo Dandinho Peña, que era el ministro, bueno, en ese momento no era el ministro, era secretario de Obras Públicas. Desde ese momento, ya esos dos personajes, la empresa y Dandinho, eran los culpables, porque Osiris de León ha dicho, desde el diseño de este desnivel, desde que estaba en plano, estaba mal hecho. Tan es así que a los siete meses de que se terminó de construir esa parte, hubo una falla. A los siete meses la arreglaron. Fue cuando vino el desagüe de la pared, cuando vino con los remaches que pusieron para la piedra que está debajo de esa parte, y de ahí nunca más le volvieron a hacer nada a esa pared, en más de 20 años. Si la pared se fue, cayó por la cantidad de agua que cayó el sábado, y por eso fue que se desprendió, pero ya a los siete meses ya había... Pero responsabilidad penal no tiene, porque incluso no tiene responsabilidad penal la empresa por el diseño, porque aquí leímos ayer, bueno, Mario Herrera lo hizo, el código civil te da cinco años, ya a la empresa a nivel penal no le cabe demandar. Pero eso es precisamente para, al menos en teoría, para obligar al Estado a que le dé seguimiento, pero por eso se habla de la continuidad del Estado. Sí, pero si de origen fue mal diseñado... Si el Estado ahora es este gobierno, pues este gobierno es el que tiene que responder. No, pero si de origen está mal diseñado y está mal construido, porque de origen quiere decir que en el plano, cuando eso se iba a construir, hay un plano, los ingenieros se sentaron a planear cómo iba a ser ese paso de nivel. Y Osiris de León, un experto en eso, dijo, cuando hay un equipo de ingenieros... Osiris de León es ingeniero geólogo, él no es estructuralista. Pero ok, pero hay un diseño de los ingenieros de pensar en que esta obra está en un país caribeño, en un país donde normalmente hay huracanes, ciclones y demás. ¿Cuánta cantidad de agua va a soportar esto? Vamos a reforzarlo, vamos a hacerlo tres veces más. Y viendo un panorama muy extremo, así se construye. Se construye para largo plazo, no para corto plazo, una obra de esas. Desde el inicio, en papel, ese proyecto estaba mal diseñado. Ya hay un error ahí, y eso es modesto. Eso es la empresa que construyó eso, y eso fue aprobado por el ministro o secretario de Obras Públicas en ese momento, Dandino Peña. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. Ese paso de nivel, ¿era un paso de nivel o era una presa? ¿O era un muro de presa para retener agua? No, ese no iba a retener agua. No, exacto. No estaba hecho para retener agua. Entonces, los organismos que tienen que mantener los drenajes funcionando son los responsables de esa vaina. Porque esa pared no era para retener agua, no era para una presa. El suelo absorbe agua. Cualquier parte de la capital, el suelo absorbe agua. Y el problema es que, como dice Osiris, ya el suelo de Santo Domingo, por ejemplo, ya está saturado de agua. Ya no hay forma. Ha llovido demasiado. Los drenajes no funcionan aquí como deben funcionar. Además, eso es verdad. Eso es todo. Eso es verdad. Y el mismo Osiris lo ha dicho. Esta ciudad no está diseñada con un sistema de alcantarillado eficiente para que toda el agua que cae en un ciclón, en un huracán, se vaya al mar. No llega al mar la mayor cantidad de agua que cae en ese tipo de fenómenos. Pero aquí lo que yo cuestiono es que si algo desde el principio está mal construido, desde el principio está mal diseñado, esos son los primeros responsables de eso. Independientemente de que la ley diga que después de cinco años ya no se hacen responsables porque ya le corresponde a lo después de los cinco años. Pero si está mal construido, tú sabes que desde el principio está mal construido. No, olvídate de los 24 años. Vamos al momento de que fue construido eso. Aunque yo le estoy haciendo swing ahora mismo al PLD. Estoy acorde con la narrativa política del PLD. Fueron 24 años. Sí, pero se construyó mal. Si hubiera estado bien construido, estuviera estado bien diseñado, se le hubiera hecho caso a ese grupo de ingenieros que fueron para asesorar a obras públicas, porque ellos obras públicas también sacaron su propia conclusión, su propio resumen. Si hubiera sido bien construido desde el principio, esto no hubiera pasado. ¿Por qué? ¿Por qué a tres años entonces no corrigieron ese...? Pero a los siete meses esa pared se tuvo una fisura y no lo arreglaron. Pero ¿por qué a los tres años de gobierno este gobierno no corrigió esto? Cuando un gobierno está diciendo que nosotros le damos mantenimiento, le damos mantenimiento cada mes, cada diez días... ¿Y por qué el gobierno de Hipólito no hizo nada? Disculpa, le damos mantenimiento al túnel. En cada uno de esos mantenimientos que dice el PRM que le da al túnel, no se fijó de que esa mierda se estaba por caer. ¿Y qué mantenimiento le daban? No le daban ningún mantenimiento. No, ellos dicen que sí. Sí dicen, pero ¿sabes cuál es el mantenimiento de ellos? Cerrar esa vaina a las diez para solamente pasar una escoba. Ok, entonces... Ese es el mantenimiento de ellos. Que sí, también es de ellos. Pero claro que hay responsabilidad. Es que ustedes no me están entendiendo. Pero claro que hay responsabilidad. Porque ¿cómo es que un gobierno va a encontrar un asunto mal hecho y lo va a dejar así? Exacto. Sí, claro. Es una irresponsabilidad mayúcula. Pero si a los siete meses que se construye eso, tiene su primera falla, que eso fue en el 99 cuando se hizo, ¿verdad? Estaba Lionel. Ya en el 2000 tampoco Hipólito hizo nada. Le dijeron, hay una fisura, ya se separó, ya se la dio la pared. Hipólito Mejía tampoco hizo nada. Pero no podemos reclamar. Llega otra vez Lionel. Se ve que eso está inclinado y tampoco Lionel hace nada. Yo me voy a suscribir a las palabras. Me voy a suscribir a las palabras de un estructuralista que es el experto en el tema. El ingeniero Abbott. Dos veces lo escuché ayer. Primero en el sol de la mañana donde dijo dos cosas. Primero, que a él le sorprendió que se haya desplomado. Con eso y todo. A él le sorprendió, con todo y la falla de origen, a él le sorprendió que se haya desplomado. Porque eso no, eso, incluso con el mal diseño, eso no debió colapsar. ¿Ve? Lo cual demanda el mantenimiento. Y en el programa, esto no tiene nombre, es Roberto Cavada, porque tengo que decirlo, ahí fue que lo escuché. Él dijo que influye la falta de mantenimiento. Y lo está diciendo un ingeniero estructuralista que son los expertos en ese tema. Bueno, quinta pata en pie para el próximo. Gracias a ustedes por la paciencia hasta el final. Continuamos.